Dice, se consideran dos sucesos A y B asociados a un experimento aleatorio Se sabe que la probabilidad de A es 0,8 Que la probabilidad de B es 0,7 Y que la probabilidad de la unión es 0,94 Son A y B independientes ¡Chan chan! ¿Cómo calculo yo? ¿Cómo sé yo si son independientes? A por B A por B Ah, no, no, espérate, ya sé A por B Primero, haz la fórmula de la probabilidad de la unión Sí, ¿y con eso qué saco? Lo que vale es el resultado Muy bien Eso es Tengo esta fórmula Yo de aquí con los datos que tengo Puedo ver con la probabilidad de intersección Que sería 0,94 igual a 0,8 Más 0,7 Menos La probabilidad de intersección Y la probabilidad de intersección quedaría 0,8 más 0,7 Menos 0,94 0,56 Antes Gracias. 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 Oca. Calcule, el otro apartado ya es chorri, probabilidad de A condicionado a B. Esto sería aplicar la fórmula. A intersección B partido probabilidad de B. ¿Qué sería? A intersección B nos ha dado 0,56, ¿no? Partido probabilidad de B, 0,7 y me va a dar 0,8, porque son independientes. Y uno. Y el otro es el divertido. Que Patricia dice que yo no he puesto la fórmula, yo he puesto la fórmula, pero no me quiero hacer caso. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué no lo habéis copiado? ¿Puede pasar que no la copié las dos? Me ha puesto lo que quiere. Tengo pruebas. Claro. Te crees tú, digo. Te lo hago por si alguno dice que no me ha explicado esto. Ahí lo tiene, no te lo he explicado. Es que no me enteré, digo, no, bueno. ¿Cómo hago eso? ¿Pongo la fórmula otra vez? Copio la fórmula. De Morgan. De Morgan. Es probabilidad de unión B. Lo contrario es, probabilidad de lo contrario de A, intersección lo contrario de B. Y la huerta. La probabilidad de A, intersección B. De lo contrario es. La probabilidad de lo contrario de A, unión lo contrario de B. Lo que os he dicho. Le doy la huerta a cada uno y el de en medio. También le doy la huerta. Entonces. Ahí está. Porque a esto lo que hago es darle la huerta. Esto sería. La probabilidad de lo contrario de la intersección. Que sería lo mismo que 1 menos. La intersección. 1 menos 0.56, 0.44. ¡Hala! ¡Gracias!